Música Sobre la medida revocada para aplicar restricciones al parrillero hombre en un sector de la ciudad para contrarrestar la ola violenta en el municipio, CNC Noticias consultó a los precandidatos a la alcaldía sobre su opinión y qué proponen para mejorar el orden público en la ciudad. El tema del parrillero hombre no es de pronto la solución para erradicar completamente los temas de inseguridad que hoy existen en nuestro municipio, si vemos que la situación del día de ayer donde una persona fue asesinada, eso se presentó a pie, fue una persona a pie la que le quitó la vida a otra y entonces creo que no es una posición para erradicar realmente la problemática de inseguridad y de los homicidios que se están presentando en nuestro municipio. Yo creo que lo principal aquí es fomentar el empleo, fomentar el empleo por medio del empleo, creo que podemos ocupar a estos muchachos también por medio del deporte, escenarios deportivos y que hayan de pronto oportunidades y facilidades. También hay que apoyar mucho la fuerza pública, tratar de implementar tecnologías, la cuestión de cámaras que sean apoyo para la fuerza pública y también traer un poco más de pie de fuerza. Los muchachos que están aquí en la policía actualmente no dan abasto para la cantidad de situaciones que se presentan en nuestro municipio y también para la cantidad de habitantes que somos en el municipio de Tuluá. Entonces creo que son muchas cosas además de la prevención que se debe tener en cuenta de estos actos delictivos. Debemos tener a nuestros muchachos ocupados, debe haber oportunidad de fuentes de empleo y también otras cosas en las cuales ellos puedan pensar aparte de las cosas y el mal camino que hoy en día están tomando nuestros jóvenes. Agradezco que hayan tomado esa decisión ya que muchas familias se verían afectadas. Si nosotros nos damos cuenta, pues la moto es el máximo transporte que utilizan nuestras familias tulueñas. Se hace un promedio de más o menos tres motos por familia, o sea, existen más de 200 mil motos circulando en Tuluá. Entonces el restringir a estas personas se verían afectadas y no solamente ellos. A pesar de que uno no debe estar de acuerdo con la informalidad, también quienes prestan un servicio de transporte como motorratones que les llamamos, también se verían afectados en este momento para llevar un sustento a sus familias. Y nosotros hasta que no le podamos garantizar algo que reemplace esa situación en la que ellos se están encontrando en este momento para poder encontrar un sustento, no podemos verlos afectados de esa manera. Mira, una de las formas que podemos hacer es, una, crear una ley de desarme, donde haya un control y que podamos estar ejerciendo un mejor control como con peajes y todo eso, donde nosotros estemos revisando de que las personas que estén transportándose, no solamente en moto, sino en carro y hasta en bicicleta y todo, o a pie también, podamos controlar de que realmente no lleven armas ni nada de estas cosas, a menos de que sean personas pues de bien, que la utilicen solamente como un sistema de protección. Lo otro es que una de las propuestas que yo tengo es que en cada una de las comunas establezcamos no CAIS, no centros de atención inmediata, sino centros de reacción inmediata, donde sean, pues haya como una especie de comando de policía con unas diez motos y dos patrullas en cada una de las comunas para que puedan ejercer un mayor control. Lo otro es que vamos a instalar cámaras de seguridad y unos dispositivos que en el momento en que se presente cualquier desorden o cualquier problemática en una parte de la ciudad, se dispara este dispositivo haciendo énfasis en cada uno de los comandos de policía más cercanos y podiendo haber una reacción inmediata para poder capturar a quienes estén cometiendo algún delito. La seguridad es inferior a lo que el pueblo pide, totalmente. Nuestra cotidiana nacional garantiza la vida, honra y bienes de todos los colombianos y de todos los turueños. En Tuluá desde hace muchos años la vida no se está garantizando. Esa prohibición del parrillero no es la solución que estamos viendo los turueños, al menos eso es lo que me han comentado ya muchos. No es solución para los turueños que se prohíbe el parrillero en las motocicletas. De hecho, las motocicletas son hechas desde la fábrica para dos personas. Entonces, para mí esa no es ninguna solución. Hay muchas formas de garantizar la vida en Colombia, en Tuluá. Las camas de seguridad están en mona de colocarse en todos los sitios de Tuluá, en los barrios, principalmente de todos los barrios de Tuluá, no han colocado las camas de seguridad. En eso está fallando no solamente esta administración municipal, sino las anteriores. No priorizan la vida de las personas, lo social, trabajar el empleo para los turueños. Incluso que los padres de familia vigilen la conducta de sus hijos. Aquí en Tuluá hay padres de familia que permiten que sus hijos sean delincuentes. Entonces, esa es una de las grandes fallas. La familia, hay familias absolutamente escasas que no tienen o no aplican los principios, los valores que nos enseñaron a nosotros en su época y los que tienen que enseñar hoy en día. Entonces, esa política también de recompensas, incluso extenderla para los mismos padres de familia que tienen los problemas de tener hijos delincuentes. Hasta ya extender como política para disminuir el sicariato en la ciudad de Tuluá, hasta esos mismos padres que son los padres de delincuentes. Esa es una de las soluciones también. Sin lugar a dudas hay que reconocer las gestiones y las labores que realizan las autoridades, tanto administrativas del municipio como de policía y ejército, para contrarrestar la delincuencia y los índices de inseguridad en los que pasa nuestro municipio. Me parece acertado que no se haya aplicado este decreto porque son decisiones que terminan impactando a una población en general cuando son las minorías quienes realmente ejercen este tipo de acciones violentas. Entonces, celebro con agrado que esta decisión se haya tomado. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos una deuda social muy grande con nuestros jóvenes, con nuestras poblaciones, porque nuestros jóvenes terminan accediendo a las bandas criminales en el sicariato, en la extorsión, en la prostitución, en todo lo que tiene que ver con los elementos sociales, víctimas de la falta de oportunidades. A la misma vez, encontramos que quien entra a delinquir es porque está buscando recursos y generalmente son recursos desde lo más fácil, por la falta de oportunidades que también aquí tenemos. Aquí la ciudad tiene que apostarle fuertemente al desarrollo económico y social y ese desarrollo económico lo vamos a lograr en la medida que lleguemos a atender necesidades de generación de empleo, desde el punto de vista de la creación de empresas, la llegada de las industrias, el apoyo a los emprendedores que se tienen que surtir, apoyando tantas iniciativas de emprendimiento que tenemos en Tuluá y en el centro del valle, al igual que el desarrollo de un sector rural que está abandonado y que tristemente siendo la mayor proporción de nuestro territorio termina teniendo una debilidad enorme y hay una deuda social y económica muy grande que tenemos que llegar a atajar directamente y unas acciones en materia de turismo que tenemos que llegar a impulsar para que nuestro municipio genere más oportunidades a nuestros jóvenes que estas personas que terminan siendo, porque estamos en un juego del gato y del ratón, donde la policía, el ejército está persiguiendo delincuentes, los está capturando, pero por debajo están entrando nuevos jóvenes, estudiantes, muchos muchachos que realmente si tuvieran más oportunidades estarían haciendo cosas buenas, aportando desde su inteligencia al desarrollo de la mejor ciudad y las intervenciones de familia también, son acciones que se deben de tomar para que la recuperación y los padres se logren entender esa responsabilidad que tienen tan grande a la hora de formar esos nuevos ciudadanos.